Para el mes de abril se tiene previsto realizar en San Gil los Juegos Comunales 2024, competencia en donde la comunidad podrá participar en diferentes disciplinas deportivas. Bueno, a nivel nacional ya fue aprobado un rubro para todo lo que son los Juegos Comunales, se inician ahora en abril, nosotros ya como asociación pasamos carta al INDER, ya la federación también pues la cual hacemos parte también pasó al INDER que en este caso pues es el doctor Ariel quien está representando ese tema y estamos esperando pues que ellos nos notifiquen la aprobación de ese rubro para poder participar, básicamente es algo que motiva a todos los comunales porque quienes pueden participar pues todos los afiliados a las juntas de acción comunal, tienen que estar en el libro de afiliados para que sean porque tienen que ser comunales, de allí pues empezarán las categorías, iniciarán acá en el municipio, irán a la departamental y por último a la nacional. Entonces la idea es que nos viabilicen esos rubros para poder entrar a trabajar y que sea un estímulo y una manera de poder ejercer estos procesos comunales que en bien se han abierto para nosotros. Estos Juegos darán cupos para el certamen regional, posteriormente el departamental y el nacional en todas las disciplinas. El cronograma ya se les pasó a los comunales por el whatsapp, si en bien ustedes quieren saber más de esto yo puedo pasar los canales del número telefónico de la asociación, yo les puedo pasar el cronograma de actividades y la idea es que ustedes con sus presidentes, los comunales con sus presidentes, pues cada uno sabe cuál es su deporte favorito, llámese microfútbol, femenino, masculino, llámese baloncesto, lo que en bien la comunidad quiera participar, natación, en fin, todos los que quieran participar y puedan integrarse para decir San Gil cuenta con estas modalidades y entre participar en territorio municipal, luego a la departamental y pues por ende a la nacional. La tarea tienen que hacer la de ustedes desde las juntas de acción comunal y la idea es que todos podamos incorporarnos porque la oportunidad está abierta para todo el país.